increíble pero cierto restringieron la entrada a la prensa para el evento del 66 aniversario de la salida de fidel castro de aquí de turismo este vídeo lo estoy tomando escondidas porque no está permitido capturar ningún tipo de imagen esta tierra como un amigo en yucatán en aguas calientes deshilados o lana tejida en tiotitlán